El escritor Félix Mateo Conde nos cuenta la historia de Rufino, una audaz contrabandista que se cruza en el camino de Alberto, inspector de policía, designado para desenmascarar lo que parece una trama militar a pocas semanas de la visita del generalísimo a Sevilla. Los dos rivales descubrirán que les une un destino común. Gracias. 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 Gracias.